Vamos a iniciar un programa que se llama Hazlo por Ti. El programa tiene por objetivo capacitar a la gente más vulnerable en las diferentes actividades que hemos realizado por las colonias de la ciudad. Nos hemos ido dando cuenta de las necesidades que tienen, y entre unas o de muchas que tienen, es la necesidad de una relación laboral, de obtener un trabajo. Y pues nosotros hoy estamos presentando un proyecto en el que pretendemos capacitar a todos los que están en la edad laboral, sobre todo a los mayores de 18 años, con la intención de darles una alternativa, una herramienta más para que puedan ellos traer el sustento al hogar. El objetivo de esta campaña es eliminar la brecha digital que existe en la región. Lo que buscamos es capacitar a las personas que se encuentran en escasos recursos para que tengan la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Es muy importante porque México ocupa el 78 lugar en el uso de tecnologías y nueva información. Actualmente Inegi ha hecho un estudio donde el 35% de la población en Tijuana cuenta con acceso a Internet. Si para una persona con conocimientos en estas áreas es difícil encontrar un trabajo, imagínense lo difícil que es para una persona de escasos recursos. Por eso estamos haciendo esta iniciativa y como ha tenido éxito a nivel nacional, queremos replicarla aquí en Tijuana. La dinámica será lo siguiente, se capacitarán a 10 personas por sesión en lo que va del mes. Vamos a llevarles la capacitación a las diferentes colones, sobre todo a las colones populares, que va a consistir sobre todo en una capacitación en el programa de Microsoft, los principales programas que maneja Microsoft. Entonces, y aprovechar que en esta certificación, porque además de llevarles y presentarles el programa de estudio, pues van a obtener una certificación que les va a servir para presentarlo como parte de su currículum. Dentro de este mismo proyecto se pretende tomar los datos para promoverles en una bolsa de trabajo y estar buscándoles oportunidades de trabajo con esta intención. Entonces, si quienes estén interesados, pues llamar al 973-7184, que son nuestros teléfonos de la oficina, para irlo registrando y de qué colonia pertenece. Nosotros vamos a publicar y a darles a conocer las diferentes colonias donde nos vamos a ir presentando. El proyecto arranca este próximo 9 de septiembre, miércoles, en la colonia Grande de Nostitlan, y donde haremos la presentación del primer día de capacitación. Y de ahí, en la medida en la que vayan teniendo diferentes o más demanda, pues vamos a ir ampliándolo o lo vamos a ir replicando en las diferentes colonias que nos soliciten. Ya ha habido colonias que nos han pedido la capacitación, que les decía, la Gran Tenochtitlan, el Milenio, Rancho Las Flores, Playas de Tijuana, El Mirador, entre otras. Camino Verde también lo solicitó. Y bueno, entonces, en esas colonias vamos a irnos presentando para que, en la medida en la que vayan teniendo más demanda, pues irlo ampliando a estas necesidades o peticiones de la sociedad. La capacitación técnica es fundamental en las empresas y poco se ha hecho para trabajar en el tema técnico de los empleados, es decir, la capacitación. A veces, incluso hasta los carpinteros y otros oficios que no requieren de una actividad profesional, requieren de este tipo de atención o comunicación a través de los medios electrónicos. Bueno, creo que esta sería una excelente herramienta. Y pues nosotros lo que es nuestra intención es darles mayor capacidad para poder tener empleo. Nosotros estamos incluyendo en una carpa móvil 10 computadoras con el equipamiento para irlas capacitando, pero quienes tengan ya su equipo podrán presentarse y también recibir esa capacitación. El hecho de certificarlos va a implicar tener ese certificado, pero también se va a hacer un reconocimiento una vez al mes a los mejores estudiantes o al mejor capacitador al que se le va a hacer entrega de una computadora portátil para que pueda de alguna manera también aprovechar ese trabajo y tener un beneficio adicional. La salud de tu familia está relacionada con la salud de tus mascotas. Por eso cuida de ellas y evita la transmisión de enfermedades como la riqueza. Te recomendamos reforzar en tu hogar las acciones de limpieza. Y si presentas fiebre, malestar general, dolor de cabeza y abdominal, acude a tu médico. Recuerda que la riqueza no se contagia de persona a persona y es curable si se detecta a tiempo. Información es prevención.